Muy ilustres, venidos desde la capital de España. En este momento me indican que el AVE procedente de Madrid acaba de hacer su entrada en la estación de la Alcantarilla. Estos dos amigos, vamos a prepararnos porque vamos a recibir al comité inaugurador de esta Esporribera 92. Aquí llegan, un aplauso para ellos. Un aplauso fuerte para estos personajes que llegan en este AVE, el tren de alta velocidad. Un aplauso fuerte para todos ellos. Esto es Esporribera 92, Colegio San Juan de Rivera de Oros. Don Gastolfo Bérico. Don Graulio Forrel. Y Don Gecito Priñón. A todos ellos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Don Gastolfo, ¿qué tal el viaje? Os subimos, os subimos. Lo bien que van a viajar los Andaluzes este año. Por supuesto, gracias a nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué bozo, qué baratito, qué pedazo de tren y qué pedazo de zafata! Extraordinario. Lo más maravilloso que se ha reunido en todos nuestros pabellones procedentes de todo el mundo. Esto va a ser la exposición donde se va a reunir todo el arte, toda la cultura, toda la arquitectura y toda la economía. Porque esto va a ser una exposición muy económica. Si no, ya se darán ustedes cuenta el año que viene en la declaración de la renta. ¡Solo se dice, hombre! ¡Es aquí que está! Y vamos, por tanto, con sus personajes como por lo que los representan. El pabellón del medio ambiente ha preparado a los alumnos de preescolar que nos presentan las cuatro estaciones. ¡Solo, alumnos de preescolar! ¡Solo, alumnos de preescolar! ¡Solo, alumnos de preescolar! ¡Solo, alumnos de preescolar! En cuatro estaciones se divide el año, primavera, verano, otoño, invierno. En primavera florida, los pajaritos van a cantar, todos los animalitos, mucho van a disfrutar. El verano es muy caliente, es tiempo ya de descansar, han cerrado las colegias, todos vamos a jugar. En cuatro estaciones se divide el año, primavera, verano, otoño, invierno. En el otoño tranquilo, las hojas tú verás caer. Los frutos han madurado, al colegio hay que volver. En invierno mucho frío, en el campo y en la ciudad. Lleva y llueve muchos días, nos podemos resfriar. En cuatro estaciones se divide el año, primavera, verano, otoño, invierno. En cuatro estaciones se divide el año, primavera, verano, otoño, invierno. En cuatro estaciones se divide el año, primavera, verano, otoño, invierno.